Inicia la semana con un rostro amargo, horrible como o de un perdedor Te comes un cereal muy viejo, después de verte al espejo Y te preguntas si la vida te dará algo mejor, héroe Eres un gran fracasado, tu mano no se ha calmado Le gusta acosar a las colegas sin razón Un salario que no ha mejorado, el amor no te ha tocado Porque tu pinche jeta es una burla al corazón Y te has vuelto adicto a las novelas y revistos y aguis Es como que de alguna manera tu hoja se desaparezca en los comerciales Y es por tu ejercicio, pero sigues siendo una golpa Te compras un nata en la rosa, te paras en la esquina Ofreciendo un favor y eres un pinche monstruo culero Decién en estos hechos, iniciando una poloma Te quisieron Eres horrible Eres horrible Eres horrible Eres horrible Eres un enorme pendejada Te agarro en todos embajada Me diles 30 varos, no te hagas pinche mafosilla Regresa mi perinero O te seguiré jodiendo Muy viejo, me retiro a la chinada Música Eres horrible Eres horrible Eres horrible Eres horrible Eres horrible Eres horrible Eres causa ti impidejada Baaa! ¡Suscríbete al canal!